Vamos a estrenar el tren de larga distancia del Tren Maya. Un abrazo a toda la gente de Quintana Roo. Que viva el Tren Maya. Que viva el Tren Maya. Felicidades por el Tren Maya. Este es un tren nuevo. Estamos encerrando. Ya vamos a 140 kilómetros. Felicidades por el Tren Maya. El presidente de México llevará a cabo el corte del Tren Maya de Chichen Itzá. Y lo acompañan distinguidos integrantes de la línea de honor. Felicidades por el Tren Maya.